El cambio climático es innegable desde el mundo de vista científico y ya se ha demostrado que existe un cambio climático que está afectando a los ecosistemas, que está afectando a la vida de las personas y que está causando un daño muy severo en la naturaleza de nuestro planeta. No solo que esté demostrado, sino que es un tema urgente. El otro día leía que nos quedan 18 años de seguir emitiendo como estamos emitiendo en la norma actual para no sobrepasar el umbral de seguridad de los dos grados. Además hay muchos más combustibles fósiles y además especialmente contaminantes de los que podemos emitir, lo cual no quiere decir que esto no sea un proceso complejo que se interrelaciona con muchos factores económicos, sociales, etc. Sin duda, el coste de frenar el cambio climático, el coste económico es mucho menor que el coste de no pararlo, porque las consecuencias económicas las estamos notando ya, si no que se lo pregunten a las compañías de seguros. Pero los inversores, los más inteligentes, ya se están retirando de la inversión en combustibles fósiles. Sí, y además es que nos encontramos ante un reto ético de una dimensión descomunal, porque todo el deterioro de la base material de la naturaleza está directamente correlacionado con la profundización de todas las desigualdades entre las personas y con la expulsión de una buena parte de estas personas de las posibilidades de tener una vida decente. A ver qué hacen los políticos ahí, ¿no? Hasta ahora los políticos no han hecho lo que tenían que hacer, lo que teníamos que hacer, y los resultados han sido muy pobres. Cara a la cumbre de París, creo que los resultados serán tanto mejores, cuanto más claro tengan los gobiernos, que el cambio climático es también una cuestión de seguridad nacional. Y a la ciudadanía también nos faltan muchas tareas que hacer, ¿no? Tenemos que empujar a esos acuerdos a nivel político, sin ese empuje no van a ocurrir, y tendremos que crear otros mundos con otras formas de organizarnos distintas que no degraden nuestro entorno como lo están haciendo en la actualidad. Sí, pero para eso la ciudadanía tiene que, digamos, tomar conciencia de esa urgencia de la que hablaba, ¿no? Y yo creo que ahí falta camino, y yo creo que en parte lo que falta es también formación, ¿no? Incluso en el plano académico. Sí, la educación es desde luego vital y hay que transmitir a la sociedad el verdadero reto que supone el cambio climático, la realidad de este reto mundial que tenemos que asumir y que verdaderamente hay que luchar por ello. Gracias por ver el video.